Realmente el balance más que positivo en todo sentido, más que positivo con los alumnos porque realmente sorprendieron con unos excelentísimos promedios. Si bien no era una promoción muy grande, esta es la vigésimo quinta promoción del instituto, si bien tenemos 38 años, pero es la vigésimo quinta vez que egresan alumnos de sexto año. Realmente unos promedios hermosísimos, no solamente de los adolescentes, sino de los adultos que se sobreponen a un montón de cosas para poder venir a clase y demás. Y un trabajo enorme, enorme, y realmente para agradecer y para felicitar el trabajo que hacen las docentes. Le dedican muchísimo tiempo, ponen muchísimo esfuerzo. Y bueno, gestión a gestión uno va tratando de conseguir cosas para bienestar de ellos también y ahora comienza una nueva gestión municipal, así que ya estaré al pie para ir a luchar para ver que tengan más beneficios. El nivel se va superando año a año, pero también eso es muy importante, ¿por qué? Porque las mismas docentes, y ellas ponen muchísimo esfuerzo y muchísimas ganas en perfeccionarse y en superarse, buscar mejores alternativas para llegar a los alumnos y todo eso se ve reflejado en el aprendizaje de los alumnos. Bueno, el año que viene, nuevo desafío, ¿otra vez? Otra vez a comenzar, otra vez las inscripciones, otra vez toda la etapa, pero yo ya te digo, el instituto, yo no sé, pero este último tiempo, después de la pandemia, fue como que no cuesta, empezó a caminar solo. Gracias.